...cuando Cristo de la tumba surge en forma de resurrección. Es un tema interesante que quiero hablar sobre, pero quiero volver al principio, por un momento, de la carrera de Jesús como precioso. Ese sería un tema interesante para desarrollar, pero no vamos a poder hoy, pero sí vamos a referirnos a Jesús en su carrera como predicador. Y eso es que se encontró un sábado, un tipo de, lo que llamaríamos sadhu, alguien que vivía en el bosque. Y hace referencia a cuando él se encontró con un, lo que llamarían, un sabio, lo que se llamaría en sánscrito un sadhu, alguien que vivía en el bosque, apartado. Era un poco un hombre, algo salvaje. No encajaba exactamente en ningún parámetro de la sociedad entonces judía. Él se conocía como Juan el Bautista, quien era conocido como Juan el Bautista. Y Jesús lo conocía y fue bautizado por Juan el Bautista. Y eso implicaba el ser sumergido en el agua como un evento de purificación y de reforma. Bueno, ¿por qué estoy hablando sobre esto? Yo sugiero que podamos pensar en ese evento como una especie de iniciación. ¿Por qué elijo este pasaje hoy? Porque ese momento puede ser llamado como un momento de iniciación. Y eso nos lleva a nuestro tema de hoy. Iniciación es el tema de hoy. Y el tema sobre el que vamos, queremos hablar es el de iniciación. El tema de hoy es iniciación. ¿No es que vamos a largar a alguien al agua? Nuestra tradición se maneja de otra manera. Nuestro sistema es sumergirse en el agua, pero una vez por día por lo menos. Tradicionalmente, en India, y muchas personas lo hacen hasta el presente día, se desmantarán, se desmantarán, se desmantarán, se desmantarán en lo que se llama Snana, un vaso religioso, se desmantarán a la ganda y se desmantarán en la ganda. Es, de hecho, que es una tradición hindú muy llevada a cabo, una práctica ritualística llevada a cabo por millones de personas en India cada día, que ellos mismos se sumergen en el ganda, en el ángel, en el río ganda. Y, por supuesto, esto es entendido por ser un proceso de purificación. Por supuesto que se entiende esto como un proceso de purificación. Y, de hecho, por mi experiencia personal, las pocas veces que me he podido sumergir en el ganda, que es, sinceramente, que me he sentido limpio, limpiado, y no solo físicamente. Esta iniciación, de igual manera, quiere decir una iniciación, pero en un profundo, una limpieza en un sentido más profundo. Es, como, asumiendo y reasumiendo que nosotros vivamos la vida para el Señor. So, who, we identify as Krishna, a quien identificamos como Krishna, who, in the Bhagavad Gita, speaks about himself, quien, en el Bhagavad Gita, habla como sí mismo. He says, for example, He says, everything, the whole universe, everything is coming from me. Él dice, todo, en el universo entero, todo proviene de mí. Todo reside en mí, todo descansa en mí, tal como las perlas, o nosotros diríamos, como las cuentas de Tulasi, ensarcadas en mí. ¿La gente niega la existencia de Dios? ¿O dicen, bueno, a Dios lo mataron, en realidad? Bueno, hay gente, hay un alemán, Nietzsche, se hizo famoso por hacer esa declaración. Around the beginning of the 20th century. En el comienzo del siglo XX. He said, God is dead and we have killed him. Él dijo, Dios ha muerto y lo hemos matado a nosotros. Este movimiento cristiano cristiano es sobre, no traer a Dios de vuelta a la vida, sino reconocer que Dios es, y siempre ha sido, muy presente entre nosotros. O sea, que lo que nosotros estamos haciendo hoy, no es traerlo de nuevo a la vida, sino reconocer que Él ha estado y está presente en nuestras vidas. Y no es que toma, que se necesita mucha inteligencia para entender que Dios sí está presente. De la misma manera que no se ve el hilo, que ensartan las perlas, y sin embargo, no todos sabemos que los collares están sostenidos por algo lento, aunque no lo veamos. Y uno puede decir, bueno, está bien, sí, Dios es la cinta que une todas las cuentas. Está bien, bueno. Pero Krishna dice algo más en el Bhagavad Gita. He says, The first half, he says pretty much the same thing as in the verse I quoted before, that everything is depending on the Lord. But then in the second half, he says, Pero en la segunda mitad del verse dice, Aquel que entienda esto, quien lo entienda, me adora. How does he worship me? Y como me adora? How does he or she worship me? Y como lo hace, de qué manera, con gran e intensa dedicación. So, initiation, it's about that. It's about saying, yes, that's what I want to do. Entonces, iniciación es eso. Es decir, sí, eso es lo que yo quiero hacer. Y decir, no solo hoy quiero hacer este voto, sino que mañana también y pasado también, y después también, y el año que viene, y toda mi vida. Because what else is there to do? De todas maneras, ¿qué otra cosa hay para hacer? ¿Qué otra cosa hay para hacer? ¿Qué otra cosa? That's the feeling, that's the mood, that's the conviction. Ese es el espíritu que anima a eso, justamente ese. Y bueno, en la manera práctica, eso básicamente se puede reducir a que sí cantamos el Mahamantra Hare Krishna. One, there are so many names of God, one can chant all sorts of names. Hay tantos nombres de Dios, de hecho uno puede cantarlos, obviamente. We like to chant Hare Krishna. A nosotros nos gusta cantar Hare Krishna, for several reasons, for varias razones. One is, it's recommended. Una es que así se nos recomienda, especially by Sri Chaitanya Mahaprabhu, and his followers, y sus seguidores. Another reason is that we like it. We find it's nice. Otra cosa es que nos gusta. Es lindo. Nosotros no solo podemos cantarlo con melodía, sino que también lo podemos recitar con nuestro rosario, que se llama Chapa Mala. We find, we can sing, and not just with one melody, we can sing with hundreds of different melodies. Y lo podemos entonar, y no solo con una sola melodía, sino que tenemos cientos de melodías. Including some Argentinian popular music, melody. Yes, why not? ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? Claro, sí, también en cualquier melodía argentina conocida, no hace falta. Hare Krishna, 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 Hare Krishna. Oh, that's Mexico. Ah, eso es a México, pero bueno. So, I just came in my head. ¿Qué pingo le acabo eso? So, yes, this is what we do when we commit ourselves to do this, in initiation, in the first initiation. Y nosotros nos enfocamos en hacer, cumplir este voto en esta iniciación, la primera. As a way of committing ourselves to the practice of loving God. Como una manera de comprometernos a amar a Dios. Y también hacemos votos de cosas que trataremos de evitar hacer y son factores que pueden obstruir este proceso. Cuando estás por subir una montaña alta, tenés que prepararte y obtener todo el equipamiento que necesites para ascender. Y tenés un guía que te ayuda también en los momentos que son difíciles. Y dejás atrás todo el equipaje de las cosas que solo te obstaculizarían. Sí, así que, no comer carne ni pecado. ¿Qué más? No intoxicación, no gallo. No fuego de azar. Y para alguna gente, el más difícil de todo. Y para alguna gente, el más difícil. No interés, sexo. no sexy so all the no's are just making for one very big and blissful yes así que todo eso haría un maravilloso sí maravilloso sí and that is yes I'm going to chant Hare Krishna sí, voy a cantar Hare Krishna we're committing ourselves in this way and Prabhupada would sometimes give the analogy of becoming like the dog of one's master Prabhupada a veces daba la analogía de ser como el perro de un buen amo so we get the 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 cantimala the beads around the neck this is like a dog collar así que tenemos el cantimala que es las cuentas alrededor del cuello que es como el collar sería como el collar de ese perro and also when there's one of the purpose the main purpose Marco the main purpose I'm also speaking to you the main purpose of the collar is so you can connect a leash to it el principal punto de ese collar es que se le puede conectar una correa al collar are you talking about this now that you need the 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 yeah okay we're we're ready no worries no worries we're ready so leash huh so we're putting ourselves on the leash of the guru entonces correa eh ah así que nos estamos poniendo bajo la correa del guru yeah what does that mean that means we're accepting the discipline of the instructions of the guru y que significa eso que aceptamos la instrucción la disciplina del guru but we want to become nicely trained just like a very well trained dog doesn't really need a leash pero un perro bien entrenado ni necesita correa sabe comportarse sin correa un perro bien entrenado no necesita correa con mirar al amo y a veces ni siquiera sin eso sabe que es lo que el amo espera de él el perro mal entrenado tiene la correa pero tironea y tironea de esa correa porque él quiere hacer lo que él quiere hacer no ese no es nuestro programa y cuál es ese entrenamiento bueno escuchar el escuchar al maestro el escuchar a silapraupada el escuchar a los acharyas los maestros anteriores y tenemos el sangha la asociación con los devotos y mi recomendación para todos ustedes primera iniciación segunda iniciación en todos es mantenerse en la asociación con los devotos porque eso les va a nutrir el servicio de los hermanos muchas veces hemos visto devotos que se desvanece en la asociación y me dice ¿qué pasó a fulano ahí? tú I don't know we haven't seen them for a long hace un montón que no lo veo it used to be it used to be we had a term for someone who gave up association and that was to we had a new verb to bloop nosotros usábamos para las personas que como que desaparecían de la asociación de los devotos usábamos un verbo que habíamos inventado que era el verbo bloopear de ahí salía de que cuando uno tira algo al agua hace pero ahora nadie bloops todos no todos algunos se desvanecen claro pero no es que se bloopean ahora simplemente algunos desvanecen manténgase con nosotros póngale fuerza es así hay algo maravilloso que está ocurriendo Prabhupada llamó a eso movimiento para la conciencia de Krishna y a veces este movimiento se mueve de maneras que son algo extrañas no se preocupe tú también tenés tu propia inteligencia para saber cómo te tenés que mover vos pero hacelo con los devotos yes ok one last verse from Bhagavad Gita bueno muy bien un último verso del Bhagavad Gita Krishna tells Arjuna in chapter 11 en el capítulo 11 Krishna le dice a Arjuna he says I've already defeated all of these all of these warriors él le dice yo ya he derrotado todos estos guerreros nimetra matra just be an agent tú tan solo sé el agente Prabhupas dice sé mi instrumento también podríamos decir sé mi agente he's saying if we do this everything will be everything will be very nice dice por hacer esto todo va a estar bien so then we have second or Bramana initiation también tenemos segunda iniciación iniciación bramina yes we're very happy that Murari Haidas and Saptic Arraviki are taking the second step of commitment también estamos muy contentos de que la devota está tomando un segundo paso en su carrera de iniciación y lo veo actually significance of the second initiation is that one has learned one has been trained to such an extent that one can now also become teacher uno la cosa también es que uno ha sido entrenado hasta tal punto que uno también se puede volver maestro citar ejemplos para los demás así que uno puede traer además a las prácticas devocionales pero eso también requiere que uno tenga un extra cuidado la misma regla se aplica ahora vas a tener una ayuda adicional por un mantra adicional pero esos mantras no son para publicarse son solo para vos y no te preocupes que este es todo el mantra que se te va dar no se te van a seguir agregando mantras al pasarlo dos años no the main mantra remains the Hare Krishna mantra el mantra principal siempre es el mismo el Hare Krishna mantra Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Ráma, 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 He, Hare, Jai Ho. That was a horrible... Okay. Okay, we're working through two different languages. Yes. Everything's fine. Take some time. Thank you. Right. I was instructed that we will speak for half an hour. No more. Yo fui instruido a hablar media hora y no más. So I've been watching the clock. Así que yo he estado mirando el reloj. And it's been 31 minutes. 31 minutos que estoy hablando. There are so many things that can be said, but we will keep it at that. Muchas cosas pueden decir de sí, pero vamos a dejar ahí. And we will proceed with the procedure. Y vamos a continuar con el procedimiento. Now comes the fun part. Ahora viene... Parte? Fun. Ah, divertida. The fun part. And... Fun? Yeah. Fun. Fun, but serious. It's okay. It's... Digo rido y es él. So, we're also happy that Marco, Dr. Marco is taking the first initiation. And so... Marco, you can come forward. Puedes acercarte, Marco. Y ofrecer reverencias a Gornitai, Shila Prabhupada y el Guru. Y ofrecer reverencias a Gornitai. Y de nuevo, ¿eh? ¿Qué es lo que te da? No. Cómo te da? Y de nuevo, ¿eh? No. Puedes acercarte. El padre es de la historia. No. 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 Pero no. No. Estaba en un tour muy extenso, buscando y buscando verdades más altas, y como diríamos Para nosotros, Crisán hizo el arreglo para que conociera a los devotos. ¿Fue en Perú primero o en Bolivia, Marcos? ¿Fue en Perú primero o en Bolivia? Tal vez todos nosotros, de alguna manera u otra, tenemos esta experiencia. Algunas pueden ser más o menos dramáticas. Alguien puede decir, Dios, ¿estás ahí? Y Dios diga, sí, acá está. Gracias.